El tomate, la zanahoria, la cebolla, la papa y otras hortalizas subieron de precio en el mercado ecuatoriano. Y el Carmen no es la excepción. Según algunos comerciantes, el traslado de los productos se complica debido al cierre de vías por el paro nacional. Clara Basurto, comerciante de legumbres, comenta que los precios están elevados. Por ejemplo, el saco de zanahoria antes costaba entre 10 y 12 dólares. Ahora cuesta 70 dólares. Oh, durísimo, durísimo. Para que llegue la carga aquí ha sido bien duro. Y sin embargo, le cuento que nosotros cogimos, hicimos una reunión anoche para ver si se normalizan los precios, porque lastimosamente los precios están demasiado elevados. Un saco de zanahoria a 80 dólares. ¿Antes cuánto costaba? 5 dólares y 12 dólares la ibarreña. El tomate antes estaba a 7, a 8 dólares. Ahorita está a 25 y a 28 dólares el tomate. Para evitar la especulación de precios, el presidente Guillermo Lazo emitió un decreto ejecutivo que dispone a las gobernaciones del país medidas destinadas a erradicar conductas especulativas. John Ferrín, jefe político del Carmen, nos cuenta sobre los operativos que se llevan a cabo en el Cantón. Con el señor comisario nacional de policía, el abogado Adrián Intriago, nosotros hemos hecho un croquis de control, un programa de control, para que no se especule, más que todo con los productos que provienen de la sierra. En este caso, zanahoria, remolacha, todo este tipo de cosas que no se cosechan acá. Y hemos tenido un control, no al 100%, porque usted sabe que cuando existen paros, el mismo hecho de la pandemia, hubo este proceso de especulaciones en precios. Y es lo que nosotros tratamos de controlar. Nosotros tenemos un precio referencial que es el mercado mayorista de Santo Domingo. Con eso es que nosotros empezamos a hacer un sondeo dentro de todos los comercios y distribuidores de legumbres y otros productos de consumo humano. Pero no solo la subida de precios preocupa a las personas, sino también la escasez. En este momento, hay estantes que lucen totalmente vacíos. Preocupante, porque realmente sí ha subido. O sea, nosotros comprábamos alrededor de 5 libras de papas por un dólar y ahora son 3 libras y hay la escasez. Aparte de eso, los montes de la sierra, como es el lapio, el nabo, todo eso no hay. Si usted se da cuenta, no hay nada. Entonces, solo hay como que lo básico, tomate, cebolla y pimiento. Los carros con productos que llegan al cantón no son suficientes. Nancy Betún, comerciante de hortalizas, dice que en ocasiones tienen que ir a Santo Domingo para poder abastecerse. Los carros a veces llegan aquí, pero llegan a veces dos camiones, un camión, pero poco, pero a veces vienen la gente de otro lado, se van comprando y las cosas caras. Y a veces toca andar buscando, a veces nos vamos a Santo Domingo, a veces donde que compramos, así toca andar buscando para poder abastecer de producto. Cientos de productos de la canasta básica han subido de precio desde hace varios meses, según comerciantes. Los motivos, además del paro, son las restricciones por el COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Para Ciudad al Día, con redacción de Karen Ponce, Over Mendoza.